Música Señores, muy buenos días. Guardar un minuto de silencio en memoria de Jorge Damián Valencia Ramírez, gremialista que actuó de vicepresidente, es un agente que manejó el CAPIT, estuvo en los consejos vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo y trigésimo tercero. Descanse en paz, Jorge Damián Valencia Ramírez. Roberto Duque Ruiz es ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que se graduó con mención honorífica. La ponencia del ingeniero Duque se trata de la presencia internacional en la CFE. Distinguidos colegas, entrañables amigos, es un altísimo honor para mí hacer uso de la tribuna en este colegio, que me ha causado algunas diferencias con mi esposa, porque cuando yo digo que esta es mi segunda casa, ella siempre corrige y dice, no, esa es la primera, la segunda es la nuestra. Ya, por supuesto, yo nunca hablo de la tercera, ni mucho menos, aunque algún perverso colega de la CFE dice que por ir yo varias veces a algunos países, que tengo casa chica en ellos. Y aclaro también que no, ni tan chica. La Comisión Federal de Electricidad impulsa desde 2003 la cooperación con otros países mediante la prestación de servicios de ingeniería remunerados a través de la División Internacional de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada. Su objetivo es la exportación de tecnología de punta de la institución a países de igual o menor capacidad a través de contratos comerciales. Su mercado natural es Centro y Sudamérica, región en la que tenemos ventajas comparativas y ventajas competitivas por razón natural. La División Internacional está integrada por un pequeño grupo de profesionales y lo que hacemos fundamentalmente es la gerencia de proyectos. Los especialistas que realizan tales proyectos son colegas de las diferentes áreas de la Comisión Federal de Electricidad, fundamentalmente de la coordinación de proyectos hidroeléctricos e igualmente de las otras coordinaciones de la de PIF e igualmente algunas áreas de la dirección de operación que acuden normalmente en los temas de capacitación y también de dictámenes especializados en la fase de operación. Presento a ustedes un timeline de esta División Internacional. Hubo algunos esfuerzos en los años 90 saltos cuando el director de la Comisión era el doctor Gascaneri. Sin embargo, se suspendió esa actividad por diferentes razones y por allá del año 2003, el entonces director de la Comisión Federal, el ingeniero Alfredo Elias Ayub, en combinación con el distinguido amigo fundador de este grupo prospectivo México 2030 allá por el año 1997, el ingeniero Eugenio Laris Alaniz, que nos honra con su presencia en el presidium, e impulsaron una primera etapa de esta División Internacional mediante la firma de convenios con 13 países de la región y algunos extracontinentales, como fue el caso de China y alguno más, mediante los cuales se aprovecha una ventaja comparativa adicional, que como somos gobierno y lo seguimos siendo con la reforma energética, entonces hay una gama de proyectos que se pueden asignar sin licitaciones porque son excepciones que dan las leyes tanto de México como de la mayor parte de estos países. Lo relevante es que en la fecha ahí señalada, en 2007 a principios, se participa y se gana la primera licitación pública. El 85% de nuestros proyectos son, como ya señalé, por asignación directa, en el mecanismo de Open Book, pero hay algunos, como este, que fue la interconexión México-Guatemala en alta tensión a 400 KB, que se realizó entre 2007 y 2008 y que hoy es la puerta que tiene la Comisión Federal de Electricidad para poder exportar electrones no solamente a Guatemala, sino también a la línea CIEPAC, que es el eje central de ese subcontinente. Después, por ahí destaca que se realizaron en esos tiempos análisis de mercado con mecanismos de inteligencia del propio mercado y se obtuvieron de manera creciente un número de contratos y servicios. Después, en 2009, la CFE realiza su primera inversión en el extranjero mediante la participación accionaria en el sistema de interconexión eléctrica de América Latina, lo cual nos da doble ventaja. Una, porque es nuestro mercado natural para venderles energía eléctrica. Y dos, nos mantiene a los funcionarios de la División Internacional en contacto continuo con los ministros de Energía de esos países, en donde también, por cierto, participa Colombia, participa España y nos permite una actualización permanente de posibilidades en el mercado. En el año 2010-2011, como se señala en esta lámina, por ahí, se superan los 10 millones de dólares en contratos, que, como lo veremos en la lámina adelante, son casi todos los de cierto monto del orden de un millón de dólares o más de servicios de ingeniería y de capacitación, son de un monto inferior a 100 mil dólares, pero que tienen también un gran servicio porque permiten la permanente presencia de nuestra comisión en la región mediante servicios de capacitación. A veces vienen los colegas de otros países a capacitarse aquí o a veces integramos un equipo ad hoc, les hacemos un traje a la medida según la especialidad y el tiempo y el costo, y lo hacemos de esa manera. Entre las acciones más recientes destacables, tenemos que estamos realizando en este momento un estudio de factibilidad y diseño del proyecto hidroeléctrico Santiago, que tiene 3 mil 600 megawatts y como es solamente el estudio de factibilidad, su monto es del orden de 30 millones de dólares y vale la pena destacar que fuimos contratados nosotros para hacer el estudio de pre-factibilidad de otro proyecto en esa misma región y el estudio de pre-factibilidad detectó que en lugar de los 2 mil megas que buscábamos, había un sitio a 80 kilómetros en donde se podrían obtener hasta 3 mil 600 megas, que equivale aproximadamente a cuatro veces y media nuestro proyecto más reciente de la Comisión Federal, que es la Yesca, y es del orden del gran proyecto en México, que es Chihuacen. Finalmente, les quiero decir que en la siguiente lámina aparece ahí con el número 27 cursos de capacitación, pero en contratos de prestación de servicios de ingeniería concluidos tenemos 33 por un monto de 33 millones de dólares con utilidades de 8.8 millones que equivalen al 27% y los cursos de capacitación 27 por un monto de 334 mil dólares y con una utilidad de 100 mil dólares que equivalen al 29%. El promedio de ambos renglones es del 24% de utilidad y actualmente estamos realizando dos grandes proyectos que ya mencioné en los cuales esperamos una utilidad al término de los mismos, que es 2016, del orden de 21 millones de dólares. En ninguno de los casos, la CFE ha incumplido en tiempos, en calidades, no ha habido ningún caso de recesión, en ningún caso tuvimos números rojos, en los 70 casos hemos tenido utilidades a veces mayores o menores y lo que pasa es que en todos los casos, como gerentes de proyectos, buscamos el paradigma de la gerencia que es el trinomio de calidad, tiempo y costo. La CFE, por lo tanto, pensamos, ha aumentado su prestigio en la región, su presencia en la región y pensamos también que eso es muy apropiado para la situación actual de la comisión que en merced a la reforma energética se ha convertido desde el pasado 11 de agosto en una empresa productiva del Estado, en donde el paradigma sigue siendo ser una empresa de servicios, pero además es ahora una empresa obligada a buscar resultados económicos positivos con mayor énfasis a lo que ocurrió en el pasado, cuyo paradigma fundamental era prestar el servicio de energía eléctrica. De 2007 a 2014, la División Internacional gestionó la prestación remunerada de servicios de ingeniería por el monto que ahí se señala, 73 millones, y que son como mil millones de dólares, como mil millones de pesos, todo con el apoyo permanente de la Junta de Gobierno y de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada que durante muchos años, como todos sabemos, estuvo a cargo del ingeniero Laris y que hoy en día está a cargo del ingeniero Benjamín Granados Domínguez. En ese mapa pueden ustedes advertir en una mirada varios de los países donde tenemos el principal número de proyectos, Guatemala, por la cercanía y por las interconexiones necesarias que se tienen con ese país, pues tenemos 12 proyectos que de una u otra forma se han estado manejando. Ahí están. Arriba a la izquierda. Y después tenemos diferentes acciones, las de color azul, azul corresponden a servicios de ingeniería, las de color rojo a servicios de capacitación o dictámenes especializados o diversos servicios de ingeniería. Y a partir del año 2009, Ecuador se ha convertido en nuestro principal cliente Merced a un convenio especial que se firmó en enero de 2008 con el ministro de Electricidad y Energía Renovable de ese país. Hemos tenido algunas acciones en Dominicana, como ven ustedes ahí, y también en Cuba, que cuando estaba totalmente alejada de Estados Unidos, pues su principal socio potencial tecnológico observar a México, ahora a pesar de que ya se va a convertir también Estados Unidos en un potencial cliente de ellos o viceversa, nosotros estaríamos siempre ahí presentes. En la siguiente lámina podemos sintetizar el proyecto de factibilidad del río Santiago al que me referí, de 30 millones de dólares, y después lo que para muchos es la joya de la corona de nuestra acción en el extranjero, que es el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair de 1.500 megawatts y de 2.200 millones de dólares con capital chino y con la empresa constructora china. Entonces, nosotros hacemos la jereza del proyecto y pues alguien diría que está en chino hacer eso, bueno, pues lo hemos estado haciendo y en este momento tenemos un avance considerable. No hay ningún detalle más de este proyecto porque nuestro gran amigo, el ingeniero Federico Schroeder, se va a referir a él con detalle. En las siguientes láminas y que estarán en la página de internet del colegio, aparece la relación in extenso de todos los proyectos grandes y chicos que hemos venido realizando. En estos años yo me hice cargo de esta división internacional el año 2007 y por ello incorporo sobre todo o fundamentalmente las acciones que a partir de ese año se han hecho y hasta la fecha. Ahí coincide la cifra con la que ya hablamos hace rato. Total de servicios de ingeniería concluidos por 33.4 millones de dólares. El capítulo de capacitación por 334 mil y decíamos que en lo general la capacitación son referentes a temas de operación, de centrales puestos en servicio, aspectos técnicos hidroeléctricos o de transmisión. Estos cursos permiten abrir mercado y mantener en alto el nombre de la comisión. En esta lámina estamos suscribiendo el contrato en la ciudad de Cuenca el año ¿esto fue en noviembre de 2012, Jorge? ¿O 13? El año 2013. Y ahí aparece nuestra contraparte fundamental que es el ministro de Energía y Electricidad y Energía Renovable, el doctor Albornoz al centro y después aquí aparece el ingeniero Musalem que es parte integrante fundamental de la División Internacional y en el extremo izquierdo aparece el que fue durante cinco años nuestra contraparte, el ingeniero Luciano Cepeda que es de los más prestigiados de ese país y en el extremo derecho quien es hoy a partir de hace cinco meses nuestro nuevo gerente de la empresa pública de Ecuador que es la que administra nuestro contrato. Aquí presentamos algunos gráficos de algunas de las principales acciones que hemos venido realizando en Ecuador incluso estamos en este momento cotizando nuestra participación en los diseños de una línea de transmisión importante ellos utilizan 500 KV como tensión porque su intención del presidente de Ecuador el don Rafael Correa es exportar electrones tanto a Perú como a Colombia y fundamentalmente a Chile entonces para transportar a largas distancias es más económico y conveniente usar tensiones altas y por esa razón tienen en esta zona que se encuentra al sur aquí por Cuenca están estos grandes proyectos de los que hablé el otro proyecto grande está aquí y con eso pretenden exportar hacia el norte y exportar hacia el sur y estamos ahora reitero participando en una cotización para las líneas de transmisión para evacuar la energía que de ahí derive en el caso de Guatemala esta es la interconexión que se construyó bajo el mando del ingeniero Eugenio Laris en 2007 y 2008 que ya cité que es nuestra puerta para el subcontinente y también para Sudamérica y aquí están esbozados nada más a nivel indicativo posibles sitios para cuatro proyectos hidroeléctricos al filo del agua para ser absolutamente respetuosos con el medio ambiente y que están en proceso de negociación desde hace varios años no ha sido fácil porque los ecólogos del mundo están con el ojo avisor arriba Amazonas para tratar de evitar que se hagan presas con cortinas y embalses el doctor Marengo y su grupo de trabajo brillante han encontrado una manera de evitarlo con la tecnología al filo del agua que son turbinas sumergidas y generadores como ustedes saben y que pueden generar en total del orden de mil o mil quinientos entre las estos cuatro posibles proyectos para poder con ello aliviar sobre todo el déficit que tiene Guatemala que se llevaría a la mitad de lo que ahí se generara y esperamos que antes de que termine la administración del actual presidente de Guatemala Don Otto Pérez Molina lo cual ocurrirá en un año podamos iniciar de manera formal o al menos anunciar el inicio de alguno de estos proyectos son proyectos seleccionados solamente de cada país pusimos los que pueden ser más relevantes aquí realizamos en Panamá un proyecto para el grupo Carso que incursionó por primera vez en proyectos hidroeléctricos y entonces contrató a la CFE y a la División Internacional para que nos hiciéramos cargo del acompañamiento al final de la obra y también en la puesta en marcha y la puesta en operación y lo cual se hizo el año 2011 y 2012 de manera exitosa en Nicaragua recientemente concluimos una participación exitosa para echar a andar un gran proyecto geotérmico de 72 megas que como el doctor Gerardo Iriart aquí presente sabe pues es un proyecto siendo termoelectricidad de una importancia fantástica y el proyecto copalar en el río grande Matagalpa en cuyo centro está la ciudad de Matagalpa donde nació nuestro amigo Modesto Armijo fue estudiado a fondo por la CFE y hoy en día se está en estudio de otros proyectos colaterales en los que hemos participado y participaremos en el futuro finalmente menciono que la línea CIEPAC para la CFE enfatiza su presencia internacional además permite aprovechar aquí la interconexión para que a través de ella se haga la conexión rápida con la línea y por cierto aquí abajo la otra línea roja que es interconexión con el país vecino que es Colombia no se ha podido hacer por el famoso tapón del Darién y desde hace cuatro o cinco años se anuncian cada año que va a empezar el año siguiente y no lo han iniciado es un problema importante están estudiando seriamente irse por el lecho marino para evitar en esta parte para evitar el tapón del Darién mientras no se conecten el único cliente que el único proveedor de energías país superhabitario que les pueda vender pues es México pues de alguna manera ese retraso a nosotros nos da una mejor perspectiva de venta de energía eléctrica a ese subcontinente estos son los nueve países que forman parte del CIEPAC y a partir del año pasado nos repartieron por primera vez utilidades por 1.4 millones de dólares y así continuará en las siguientes décadas y eso se puede incrementar y pensamos que fue una incursión importante y también finalmente les comentamos que en octubre pasado el proyecto hidroeléctrico Santiago al que ya me referí de 3.600 megas que está en su fase de estudio de factibilidad en el Ecuador la CFE lleva a cabo ese estudio el cual recibió el premio PMO por parte de la Project Management Institute por la gestión a la metodología que ahí se aplica como el Colegio de Ingenieros hoy en día tiene un gran interés en la gerencia del proyecto este acto nos pareció que podría ser de gran utilidad que lo pudiéramos mencionar el día de hoy en resumen la Comisión Federal de Electricidad Exporta Tecnología es el único ente del sector público mexicano que lo hace Pemex lo hacía por ahora no lo hace al menos de manera formal seguramente lo hará de manera eventual la SCT lo hizo también y como ya sabemos uno de los dramas de nuestro colegio de nuestra profesión es que hemos debilitado de manera muy importante y singular la fuerza de ingeniería de las instituciones públicas no es el caso de la CFE al menos en lo que atañe a la exportación de este tipo de servicios y pensamos que el futuro inmediato la reforma energética una vez que se defina cuál va a ser la posición final de esta actividad internacional dentro del nuevo esquema esto que hemos comentado puede ser importante como decía Octavio Paz todo esto puede ser todo pasado es prólogo decía él entonces esperamos que este pasado sea un elemento importante para el futuro de la CFE en el mundo gracias Federico Schoeder Contreras es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México recibamos con un aplauso a nuestro compañero Federico Schoeder buenos días queridos amigos buenos días ingenieros todos espero que no los aburra yo voy a tratar de darle un poquito de sabor porque es desayuno no es una conferencia de así tan tan seca y no sé qué estamos trabajando allá en Coca-Cola Sinclair con los chinos y ya hemos hecho una buena relación con los chinos básicamente porque tienen unas traductoras muy guapas las traductoras les traducen a ellos lo que quieren y ellas nos traducen a nosotros lo que ellos quieren que nos traduzca o a lo mejor no el caso es que las cosas van caminando muy bien en forma automática pasa por favor al primero dice así Coca-Cola Sinclair cuántas cosas encierra tu nombre la leyenda de un suelo la esperanza de un pueblo y el esfuerzo supremo del hombre la siguiente cuánto tiempo estuviste dormida anhelabas este despertar ahora que ya tienes vida te ha llegado el momento de actuar ocasiona en ti esto un disgusto más bien creo que felicidad ya no eres estéril darás como fruto rayos combatientes de la oscuridad ahora ya sabes por qué te transforman todas tus heridas se restaurarán tus viejos amigos estrellas y tiempo verán tu figura y te envidiarán serás el orgullo de los que luchamos porque tú seas una realidad como las murallas que nos heredaron aquellos siglos de oro de la antigüedad eres hoy producto de muchos desvelos batallas que surgen porque puedas ser intrigas disputas quizás hasta celos y hay quienes te amamos como a una mujer nunca hasta ahora si bien tú recuerdas habías observado una entrega tal de todos nosotros que vivimos las juergas de esta fiesta creadora de roca y metal localización geográfica el proyecto hidroeléctrico coda coca codo sinclair de mil quinientos megawatts de potencia instalada pero con un factor de planta de setenta por ciento está ubicado al noreste de la república de ecuador entre las provincias de napo y sucumbíos en la mera selva amazónica la nueve el río coca hace un recorrido de sesenta kilómetros que lo pueden es más se llama coca codo por el gran codo que se ve ahí en la fotografía de la vuelta que da el río para llegar a donde nosotros hemos instalado nuestro proyecto hidroeléctrico el río coca hace un recorrido de sesenta kilómetros con una pendiente del uno por ciento con lo cual baja seiscientos metros aprovechando este gran desnivel con una tubería de con un túnel subterráneo revestido de concreto de veinticinco kilómetros se llega otra vez al río y se entrega el agua después de haber generado con ocho turbinas mil quinientos megawatts esa es una de las cosas extraordinarias de este proyecto los túneles de veinticinco kilómetros que en línea prácticamente recta recorren bajan los pueden bajar a través de un codo y una tubería vertical los quinientos setenta metros que baja el río en la vuelta de sesenta kilómetros la siguiente aquí está un perfil en la parte izquierda se ve la cortina que es la obra de captación es una cortinita de treinta y cinco metros de alto de tal manera que el proyecto Coca-Cola Sinclair no tiene no tiene cortina de almacenamiento porque estamos en Ecuador porque estamos en el Amazonas porque llueve todos los días del año entonces para qué queremos almacenamiento si todos los días del año llueve y todos los días trae un montón de agua el famoso río Coca entonces nada más es una obra de captación que se las voy a explicar en un momentito pero que es en realidad una presa derivadora una obra derivadora después viene la conducción que son los 25 kilómetros que al ratito vamos a dar más detalles de él que entregan el agua eso es prácticamente horizontal solamente baja veinte treinta metros en vez de los seiscientos entonces después y entrega el agua a un embalse compensador de ochocientos mil metros cúbicos de capacidad que sirve para no generar energía eléctrica a las cinco de la mañana a las cuatro de la mañana entonces es un embalse compensador para que la planta tenga en vez de un cien por ciento de capacidad de planta tenga una mayor potencia con setenta por ciento y el embalse compensador sube y baja todos los días y hace una regulación diaria bueno después entonces ahora sí vienen las obras de captación le llaman obras de captación porque son seis obras muy importantes la primera es la presa la cortina de treinta y cinco metros de altura que está aquí a la derecha después está el vertedor de demasías quiero decirles que esta obra se construyó un poquito al revés de lo lógico lo que se construyó primero de nada fue el vertedor de demasías junto con la obra de desvío que es el número cuatro eso se hizo donde no había agua se hizo afuera del río el río pasaba por donde se hace la presa pero la presa no se hizo solamente se hizo el vertedor en seco no en seco porque abajo había mucho nivel freático pero se hizo el vertedor del otro lado del río perdón del otro lado del río y junto al vertedor el número cuatro tienen la obra de desvío una vez que estaba hecho el vertedor y la obra de desvío en el año de dos mil catorce en abril de dos mil catorce se hizo el número tres que es un una ataguía de desvío se metió el agua por ahí se hizo otra pequeñísima ataguía que está arriba y que no tiene número el agua fue por el número dos que es el río vuelve a ser el mismo río y entonces se está construyendo ahorita la parte más importante de esta obra que es el número cinco los desarenadores ocho desarenadores de ciento cincuenta metros de largo el modelo se hizo en Cuernavaca en la Comisión Federal de Electricidad porque estos ríos aquí en en Ecuador como hay muchos deslaves todos los días y hay muchos temblores y llueve diario y todas las montañas están impregnadas de agua se tenía que desarenar y por eso son los ocho desarenadores para que a las turbinas les llegue agua extremadamente limpia entonces son ocho desarenadores y un sistema CEDICON que también se probó en Cuernavaca el modelo se hizo el modelo en Cuernavaca es un sistema noruego para extraer el agua con los asolves y sacarla por detrás la siguiente por favor las obras de captación sigo hablando para lograr impermeabilizar los 30 metros de aluvión que se presenta se utilizaron los equipos que se ven en esta vista es desde aguas arriba y al fondo puede verse la entrada del túnel de conducción hasta el fondo a la izquierda la entrada del túnel de conducción y a la derecha se observa el plinto de la margen derecha esta cortina flexible es de 30 metros de profundidad o más construida al estilo del muro milán con ventonita y se va excavando con ventonita y se va excavando y al llegar al fondo con tubería se mete el concreto que va desplazando hacia arriba la ventonita y es un concreto medio flexible es medio mortero porque también se trata de que no sea rígida es una pantalla flexible para evitar el paso del agua subterránea porque son 30 metros de aluvión bueno para desplantar los desarenadores para desplantar el recipiente que va a recibir el agua limpia se tuvieron que construir 80 pilas de concreto de 30 o 40 metros de profundidad hasta llegar a la roca y sobre estas pilas es sobre las que se está desplantando la estructura tanto los desarenadores como el recipiente que recibe el agua de los desarenadores porque los desarenadores trabajan a veces unos y a veces otros todo se junta en un solo estanque y se manda al túnel de conducción aquí se ve una fotografía de la obra como se encuentra prácticamente en este momento arriba en el centro arriba se ven los dos primeros desarenadores que están en construcción pero son ocho lo que pasa es que necesitamos tener rápidamente cuatro para poder empezar a generar la primera fase de la planta son ocho turbinas pero queremos que comiencen a generar cuatro este año a finales de este año probablemente entonces están construyendo los desarenadores y este es el momento en el que si uno se para en la margen derecha se observa esta construcción con cuatro grúas gigantescas mucha gente trabaja allá siete días de la semana todos trabajan los chinos siete días de la semana y veinticuatro horas al día se trabaja incluyendo sábados y domingos a la izquierda de la fotografía se ve lo que se está empezando a construir que es la cortina de enrocamiento con cara de concreto de treinta y cinco metros de alta y como ven la cortina está a la izquierda y a la derecha se ve la obra de toma y detrás de la obra de toma es donde está el vertedor que fue lo primero que se construyó y la obra de desvío bueno continuamos esto es lo que les estaba diciendo hace un momento este es el río coca antes del desvío o sea el río coca nadie lo tocó por ahí pasaba se construyó todo lo demás del otro lado y cuando estaba terminado el desvío y terminado el vertedor y terminada la obra de toma se taponeó el río coca y se están construyendo ahora los desarenadores este procedimiento de construcción no es muy común aquí en México yo no sé si convenga o no no tengo idea de que en Chicoacén 2 que recibe agua todos los días de la planta hidroeléctrica Chicoacén todos los días un montonón de agua durante unas cuantas horas al día conviniera hacer toda la obra afuera y luego de repente taponarlo pero no me hagan caso porque no me lo estoy hablando así por hablar estas son las obras de captación como van a quedar terminadas es una maqueta a la derecha se ve la cortina de enrocamiento con cara de concreto que fue lo último que se está construyendo ahorita y a la izquierda es el vertedor y en el morro este es el que se utilizó de división se cortó para hacer el desvío y están los desarenadores ya como van a quedar listos para meter el agua al túnel de conducción de 25 kilómetros de largo que aparece en la siguiente fotografía este es el túnel de conducción la obra de conducción formada por un túnel de 24.83 25 kilómetros con un diámetro interno de 8.20 totalmente revestido con novelas de concreto de 30 centímetros de espesor que son colocadas por las mismas tuneleadoras la tuneleadora va excavando y va colocando atrás las novelas y todo el material sale con transportadores de banda y el agua con bombeo y tuberías aunque se está trabajando un poquito hacia aguas arriba para que el agua escurra se comenzó son dos túneles el túnel número uno que es el más chico que está a la izquierda y el túnel número dos el túnel número dos comienza en el embalse compensador para ir un poco hacia arriba y en donde se ve el dibujo fue una zona de falla que hubo después hay una curva en donde se ven dos ventanas o dos túneles de acceso chiquitos que les llamamos ventanas la de la derecha es para que por ahí salga la tuneleadora ya está saliendo por ahí porque ya llegó ya terminó y ahorita van a ver la fotografía en donde se hizo una gran fiesta porque la tuneleadora ya terminó y la otra ventana es por donde entró la tuneleadora que va a salir acá en la obra de captación la obra de captación a la izquierda toda la tubería de conducción se ve un poquito lo del río Coca y a la derecha totalmente el embalse compensador la capacidad de este túnel es de 222 metros cúbicos por segundo a flujo libre no hay presión no hay carga de presión es casi horizontal el túnel aquí se ve una fotografía de la tuneladora alemana que pesa mil novecientas 23 toneladas 150 metros de largo y el diámetro de la cabeza es de 9 metros y va haciendo su túnel de 9 metros y va tirando el material para atrás es una máquina impresionante que las han de conocer muchos de las que se han hecho aquí en algún emisor en México pero no deja de ser impresionante lograron tener en un día el récord el récord de un día es 47 metros en un día ese es el récord no es el promedio el promedio fueron 15 metros diarios porque porque hubo dos zonas en las que hubo mucha agua muchos derrumbes y muchos problemas que se tuvieron que meter anclas se tuvieron que meter una sombrilla tuvieron que hacerse unas galerías por los lados para sacar el agua entonces ahí estuvo parado algunos meses pero luego avanzando a un promedio de 30 recupera el tiempo y saca un promedio de 15 metros por día ya terminó la tuneladora número 2 y ya se está sacando del túnel y el día que terminó que fue el 4 de febrero se organizó una fiesta porque cuando faltaban 4 metros para llegar bueno se lleva un control exacto con láser y se sabe exactamente lo que falta para llegar etcétera entonces cuando faltaban 4 o 5 metros se les avisó a los se les dice políticos también allá se les dice políticos se les avisó a los políticos al vicepresidente del ministerio de obras estratégicas al ministro de energía y etcétera entonces fueron se armó aquí las cámaras de televisión etcétera y estuvimos esperando ahí como una hora o un poco más a que salieran las máquinas empezaron a hacer ruido de pronto empezó el ruido el ruido el ruido empezaron a romper la piedra y salieron las máquinas y esta fotografía es en el momento en el que la la cabeza de la tuneladora asoma de aquí en adelante ya es la ventana por la que nosotros entramos ese día 4 de febrero fue una fiesta interesantísima en Ecuador y el vicepresidente de las obras de las obras estratégicas dijo esta tuneladora es como el Ecuador no tiene reversa y naturalmente que todo el mundo aplaudió y estuvimos muy contentos porque la tuneladora ya había llegado la otra tuneladora le faltan 600 metros para llegar porque tuvo más problemas de agua pero llega a finales de febrero a mediados de marzo y entonces ya se tiene que limpiar los túneles y será la primera obra que esté lista para recibir agua porque la la obra de captación no está lista todavía por los sedicones y por atrasos que hubo en la ingeniería al principio porque el contrato que tienen los chinos es un contrato EPC pero 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 llave en mano y la ingeniería se la está haciendo otra empresa china que se llama Yellow River y nosotros allá en Ecuador nosotros la Comisión Federal supervisamos la ingeniería la procura la construcción el programa y la calidad y todo nosotros tenemos la responsabilidad de todo y las cosas van caminando con la pena de que los primeros años si se produjo un importante atraso por ingeniería incompleta de Yellow River ahora ya tenemos la ingeniería prácticamente terminada la obra civil muy avanzada 88% de obra civil y se viene el nuevo problema que lo manejan otras especialidades que se llama el montaje electromecánico del cual el ingeniero Gumaro Lizárraga es especialista en montaje electromecánico pero otro tipo de montaje ¿verdad Gumaro? otro tipo de montaje bueno el agua llega del canal de conducción al embalse compensador y el embalse compensador es una joyita muy bonita 800 mil metros cúbicos de capacidad para hacer una regulación diaria se construyó en un arroyito que se llama Catarina que le llaman la quebrada de Santa Catarina porque a las cascadas ellos les llaman quebradas y tienen como 500 cascadas 500 quebraditas en todo el avance que va uno llegando por todos lados van las cascadas pues claro llueve todos los días entonces ahí se va a construir se está construyendo y esta es una foto de cómo va a quedar el embalse compensador formado por una cortina de enrocado con pantalla de hormigón de 50 metros de alta la obra de captación es de 35 y esta es de 50 y está muy bonita muy bien hecha con muy buena ingeniería de construcción de parte de los chinos ahorita se las voy a enseñar permitirá la regulación diaria como les dije de los caudales derivados del túnel de conducción esta vista que sigue es la vista aguasarriba de la cortina ellos estuvieron un poquito de necios nosotros les decíamos que no pero pues tampoco nos podíamos obligar a que no de pasarle una especie de pintura de basalto de asfalto entre el concreto y entre el enrocado y el concreto el enrocado lleva un mortero que va permitiendo después poner la simbra el armado y ellos lo quisieron tapar con acero el caso es que quedó muy bien la simbra tiene 12 metros de ancho y esta fotografía debe ser de hace más de un mes porque ya prácticamente está terminada la obra del embalse compensador la cortina del embalse compensador por la parte de aguasabajo también hicieron un trabajo muy bueno de muy buena calidad me acuerdo yo del brujo del cajón que era el encargado de ponerla de colocar todo el enrocamiento el caso es que ahí lo aprendieron muy rápido y por aguasabajo tiene una vista muy bien hecha un trabajo muy bueno de parte de mis queridos amigos chinos el embalse compensador entrega el agua a las tuberías de presión que son dos si quieres pasar a la siguiente foto por favor bueno entonces la número uno es la obra de toma que son dos compuertas controladas automáticamente desde la casa de máquinas después vienen las dos tuberías el número dos es la tubería de presión uno y el número tres es la tubería de presión dos esas tuberías en la parte superior después hacen una curva y bajan 570 metros y después de que bajan los 570 metros sigue otra vez la tubería de presión inferior al nivel ya de la casa de máquinas y antes de llegar a casa de máquinas se divide cada una en cuatro para alimentar ocho turbinas para formar los mil 500 megawatts entre las ocho turbinas y estar podiendo jugar con cinco seis las ocho tres dos como va pidiendo el consumo este proyecto de coca a codo Sinclair va a producir el 35% de toda la energía eléctrica de Ecuador el plan de Ecuador es ir desarrollando energía hidroeléctrica gracias a la cantidad de agua que tienen que decía el ingeniero Duque ahí en el sur la cantidad de montañas que tienen y el pequeñísimo tamaño del país 14 millones de habitantes con muchísima agua con muchísimas caídas y entonces el petróleo les va a servir para exportar y para tener ingresos y para ir pagando poco a poco los créditos bancarios y desarrollar el país no sé después de esta foto pasale a la siguiente por favor este es un cine no sé si jale como cine sí ahí va caminando verdad una vez excavado el pozo piloto se cambia el cortador conectando la cabeza de corte esa es la primera etapa luego va subiendo la segunda etapa que con el mismo equipo acaba ampliando todo el pozo piloto desde abajo hacia arriba y al llegar arriba entonces ya se abre y se hace con métodos normales con dinamita para terminar la excavación del pozo completamente con su diámetro definitivo de 7.80 metros de diámetro terminando la excavación de ese pozo entonces ya viene el revestimiento de concreto y ese es el trabajo que estamos haciendo ahorita el revestimiento de concreto la siguiente la siguiente las obras de generación la parte más importante de todo el proyecto las obras de generación subterráneas son dos dos cavernas muy grandes la 2 y la 3 que son la casa de máquinas y la caverna de transformadores tiene 200 metros de larga como 25 de ancho como las deben nosotros y 45 de alto 40-45 pero 200 metros para que le quepan las 8 unidades después viene el túnel de barras ahí está marcado con el número 4 que es el que pasa la energía a la galería de transformadores los túneles de descarga que son el número 5 donde sale ya el agua y la galería de drenaje es el número 6 que son unos tunelitos muy chiquitos de galería de drenaje y el número 7 son las bifurcaciones de la tubería de presión que les hablé antes y que aunque parezca que no están horizontales es cosa del dibujo son horizontales y son 8 unidades bueno pues con esto yo creo que ya les expliqué bien todo esto no sé si vaya a jalar no sé si vaya a funcionar esto tengo aquí el equipamiento de la obra electromecánica a ver el número 1 dice puente grúa casa de máquinas ¿lo puedes poner? ¿eso no jaló? a ver pícale al puente igual al puente y se va al puente ok el número 2 es el rotor eso el número 3 es el rodete ya aprendiste bien el número 4 el estator eso para que el rotor el rotor y el estator generen la energía eléctrica 5 válvula esférica 6 inyector ¿ya se te tapó? ¿lo están poniendo? ¿por qué no lo veo? 6 inyector 7 transformador principal monofásico 8 eje 9 transformador de excitación 10 blindaje de tubería 11 disyuntor de generador 12 sistema de enfriamiento de unidad 13 subestación encapsulada GIS de 500 kV 14 distribuidor 15 barras de fase aislada de 13.8 puente grúa de la caverna la siguiente es ese puente grúa de la caverna cojinete de la guía de la turbina sigue soporte inferior sigue sistema de presión de aceite válvula esférica bomba centrífuga sistema contra incendio de la unidad sistema oleodinámico del regulador de velocidad izaje de la compuerta de mantenimiento soporte superior y tapa y ya cuando usted llega lo único que ve es la tapa entonces por eso les pusimos todo esto que es la parte más difícil y es lo que se está haciendo ahorita la obra civil prácticamente está terminada y lo que se está haciendo es ese montaje y ese montaje se va a llevar de las 8 unidades todo el año hasta mediados del 2016 debemos de poner la primera en diciembre luego enero febrero así hasta las 8 como agosto septiembre de 2016 ya generará todo ya estará la planta toda lista muchas gracias señores muy amables gracias